Un beso, adiós. Que tengan una feliz nochecita muy bendecida de miércoles, ya estamos a mitad de semana, espero que todos se encuentren bien, que estén muy bien y pues que tengan una noche relajada, tranquila, hay lugares donde si ha llovido o está lloviendo y pues que tengan una excelente nochecita. Estamos acá en mi en vivo, por ahí, saluditos, mil bendiciones a las personitas que se vayan conectando y si puedo, ahora sí que si puedo guardar el video ya lo subiré a mis diferentes plataformas. ¿Cómo están chicos, chicas, amigos, amigas, familia? Feliz y bendecida nochecita de miércoles, por aquí ya se va uniendo alguien, ojalá y me regalen por ahí este like. J. Garza dice, se ha unido, saluditos, mil bendiciones. Este pues acá andamos desde la bonita población de Santa María Zompa, Oaxaca, Oaxaca. Y ojalá y por ahí regálenme un en vivo, buenas noches a quienes se van conectando, mil bendiciones, les digo desde la bonita población de Santa María Zompa, Oaxaca, Oaxaca. Ya sé que casi ya no les he hecho likes, pero, like, pero pues acá andamos. Gracias Alemán que ya le dio me gusta a mi life, muchas, muchas gracias. Este, ¿qué creen? Que hoy madrugué desde las cuatro y media, peiné, de veras, se me ha olvidado subir esas fotos que tomé. Les digo que no se ven muy bien porque no me favorecía que nos tocaba el sol, pero este, hoy desde las cuatro y media de la mañana, peiné y maquillé a una chica para su graduación. Gracias, gracias, saluditos por ahí Alemán que le anda dando me gusta a mi life, a mi life. Y pues por ahí les encargo que me regalen un like en mi video. Muchas, muchas gracias, saluditos para todos donde quiera que me vean. ¿De dónde me ves Alemán? Saluditos. Yo les saludo y les mando una, este, muchos saludos y bendiciones desde la bonita población de Santa María Zompa, Oaxaca, Oaxaca. ¿Qué creen? Que mi amiga me trajo unas tostadas y me trajo un betabel, lo herví y hace rato ya me cené un poquito de betabel, un pedazo de betabel. Ya, este, ahorita ya casi me dispongo para, este, ya descansar. Descansar, pero dije voy a hacer un live, ya tiene días que no he hecho ningún en vivo. Gracias Alemán, gracias a quienes se van uniendo. Les deseo una feliz y bendecida noche de miércoles. Aquí en Oaxaca de Querétaro, dice este Alemán, saluditos hasta Querétaro. Muy bonito Querétaro, por cierto, y hasta pues lo que sabía hasta hace poco. Muy seguro Querétaro, no sé ahorita como esté, porque la verdad es que muchos estados de la república ya se ha puesto muy inseguro, pero muy bonito todo en Querétaro. No conozco, pero me han dicho que está. Solo me acuerdo que una vez, ni me acuerdo a dónde había yo ido, pasamos, este, pues por la carretera de Querétaro. Pero muy bonito, lo poco que pude ver, muy bonito. Bueno, sigue tranquilo, ay qué bueno, qué bien. Dicen que es algo caro vivir en Querétaro, pero que es muy tranquilo, eso es lo que yo he oído. Pues muy bien, porque pues la mayor parte de los estados de la república está muy peligroso y pasan muchas cosas. Pero bueno, acá andamos, chicos, chicas, amigos, amigas, familia, que hacen como están. Yo estoy viendo una película, pero dije voy a hacer un en vivo. Pues ahora sí que, este, pues para saludarlos, este, conectarme con ustedes y pues desearles un feliz y bendecido día. Ya esta semana ya es de clausuras, de graduaciones y pues gracias a Dios ahorita tengo, este, bueno, tenía cuatro chicas citadas. Ya hoy empecé mi primer, este, peinado, maquillaje y ya, este, pues en esos días ojalá siga habiendo más trabajo. Así es que agenden su cita, chicos, chicas, sobre todo. ¿Cómo están? Este, les digo que yo les saludo desde la bonita población de Santa María Zompa, Oaxaca. Dije voy a transmitir un ratito a ver qué tal, qué tal me va. Gracias por contar con su apoyo, gracias a quienes se van conectando. Y también les invito a que me, este, vayan a visitar mi canal de YouTube. Aparezco igual como Lidia Ferrer y ahorita estoy, este, con dos mil seiscientos cuarenta y algo de suscriptores. Pero quiero, este, llegar a los, este, a los tres mil. Gracias Minerva por empezar a seguirme. Muchas, muchas gracias. Gracias, pues, este, gracias, este, pues para las personitas con las que he contado con su apoyo. Algunas las conozco, algunas las voy conociendo, pero, pues, ahí vamos, chicos y chicas. Tratándonos, pues, de apoyar. Ojalá y les guste mi contenido. Luego me preguntan sobre qué se trata, pero, pues, yo casi, casi les hablo lo que vivo, lo que paso al día a día. Así es que, pues, por aquí andamos reportándonos un poquito y, pues, deseándoles el feliz miércoles. Les digo que hoy, ¿qué creen? Solo tuve el peinado de la mañana, que a las cuatro y media de la mañana empecé. Acabé como diez para las siete, creo eran. Y, este, y de ahí ya no tuve más trabajo. Este, lo que sí tuve unas pequeñas mentecitas, gracias a unos niños que me vinieron a comprar algunas cositas. Y, pues, mil gracias a Dios que el día de hoy estuvo, pues, pues, bien, bien. No les puedo decir, díjole, mucho, pero, pues, gracias a Dios algo ya es bastante. Dicen, este, por acá, Minerva, gracias por darle like, por ahí regálenme sus likes, chicos y chicas. Y, pues, ojalá y les digo que, aparte de seguirme aquí, ojalá y me vayan a seguir a mi canal de YouTube. También a mi Facebook, por ahí aparezco. Igual, en todas mis redes sociales aparezco como Lidia Ferrer. También me pueden encontrar en Instagram, aunque en Instagram solo casi, este, puras historias hubo. Pero, pues, por ahí andamos en todas las, bueno, casi en todas las redes sociales. Este, les digo que ahorita en YouTube es donde he estado más activa. Y donde he logrado ahorita ya llevo dos mil seiscientos suscriptores. Pues, aquí he ido muy lenta, la verdad, pero, pues, ahora sí que yo no me desespero. Y digo lo que sea, lo que Dios quiera, lo que sea para mí será. Y lo que no, pues, no hay problema. Pero, mientras, gracias, gracias por ver mi transmisión, por, por seguirme, por darle like a mi video. Muchas, muchas gracias, chicos y chicas. Ya ahorita, pues, ya la verdad es que estoy, bueno, sí me dormí un rato en el día. Porque, como me desperté muy temprano, me dormí en el día. Pero, ahorita, la verdad es que ya tengo un poquito de sueño. Pero, dije, voy a ponerme a transmitir un ratito, aunque sea. Y, pues, aquí, desde la bonita población de Santa María, Tzompa, Oaxaca, Oaxaca, les mando muchas bendiciones, muchos saluditos, muchos abrazos, besitos. Mucha, mucha buena vibra. Y que, pues, este, pues, esta noche sea relajante, que descansemos para despertarnos mañana con toda la pila al 100, si se puede. Pues, este, ya que creen, el sábado ya es su salida de la escuela de mi nieto. Mi nieto ya sale de la primaria y la verdad que, pues, es un niño de, ahora sí que a todos mis nietos, nietas, las quiero, los quiero. Pero, Dani ha sido alguien especial para mí en todos los aspectos. Porque, pues, yo lo he cuidado, lo cuidé desde chiquito. Ahora ya tiene tiempo que ya casi no lo cuido. Ahora como que siento que él me quiere cuidar un poquito a mí. Pero, pues, así es, chicos y chicas, cómo van pasando los tiempos. Va pasando, ahora sí que los días, los años. Y, pues, cuando menos nos damos cuenta. Ya, miren, ya llegamos a viejitos, ya las canas asomándose a todo lo que da. Pues, este, creo que solo les transmití un ratito. Les quise desear un buen día. Miren, les digo lo que coseché, lo que cae en mi terreno. No siembro, pero coseché un manguito que se cayó del árbol de mis vecinos. Pero, pues, están muy ricos esos mangos. Y, pues, yo no los puedo desperdiciar. Saluditos, chicos y chicas, desde la bonita población de Santa María, Zompa, Oaxaca, Oaxaca. Lindo día, linda tarde, linda noche para todos los que ven mi video. Y para quienes vayan a ver mi video. Este, que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones. Y, pues, espero, espero, ojalá ya no me agarre la flojera. Y transmitirles un poquito más desde aquí de Santa María, Zompa, Oaxaca. Miren, me están haciendo una invitación para el live. Pero, ¿qué creen? Les digo que tengo una mala experiencia. Y, pues, discúlpenme, no es grosería. Pues, no, ahorita, por el momento, no le he agarrado y no le sé. Entonces, mejor así. Y, ya, a lo mejor, ya que yo le vaya agarrando, tal vez, sí acepto una, este, una invitación. Gracias, Minerva, que le diste like a mi video. Muchas, muchas gracias. Y, pues, este, por acá andamos, chicos, chicas. Este, igual, gracias a quienes ven mis, este, mis videos cortos que subo. Este, luego, igual, los TikToks que hago. Y, pues, les deseo lo mejor. Me despido. Este, solo fue una transmisión muy corta, muy breve. Pero, muchísimas gracias. Y, gracias a quienes me dieron like. Mil bendiciones, chicos, chicas, amigos, amigas, familia. Que descansen, linda noche. Primeramente, Dios, hasta mañana, si puedo hacerles en vivo. Si no, ya por acá nos estaremos viendo. Bye.